¿Qué es la historia de Puri? ¡Bashti! Su primera mujer ¡Miren también qué guapa nuestra Bashti! Y aquí tenemos a Malcate Esther Por favor, Giselle, aquí nuestra Malcate Esther Que tiene un tío que se llama Mordejai Y que es más bueno que el pan Pero hay un malvado, como en toda buena historia siempre hay un malvado ¿De dónde está el malvadísimo de Amar? Son todos malos Todos los judíos, son todos malos ¡Como en Amar, como en Amar! No los quiero ver hoy ¿No? Yo les quiero contar la historia ocurrió hace miles de años en un lugar llamado Shushan y en Shushan había un rey que era el rey Ajashverosh y al rey Ajashverosh tenía una esposa que se llamaba Bashti y un día el rey Ajashverosh hizo una fiesta y Bashti no quiso ir y el rey se enojó mucho y la corrió del palacio Soy Ajashverosh, Rey Felizán y a mí me encanta la fiesta se los voy a demostrar Hoy va a celebrar, hoy va a celebrar y quiero que esté presente en mi fiesta mucha gente y a Bashti voy a invitar a lo largo de mi reino hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley quiero que vean a mi reina y que a que miren su belleza y que miren todos al rey Un aplauso para el rey Ajashverosh Yo no soy ningún objeto y un adorno mucho menos Hoy yo me doy mi lugar Se va a surmar, se va a surmar En este día me revelo Yo no voy a tu festejo No te quiero acompañar Ahora si te la has buscado tendrás que irte pa' otro lado No quiero volverte a ver Y aunque ya no tenga reina Quiero que siga la fiesta Porque sigo siendo el rey Muy bien, bravo, bravo Y una vez que conocimos que este rey Ajashverosh se quedó solo porque corrió a Bashti del palacio Los asesores, los ministros le dijeron hoy rey te ves muy triste tienes que hacer un concurso de belleza y escoger a la más guapa de todas a la más bonita y ¿saben quién ganó ese concurso de belleza? Malcate Esther Muy bien Quiero presentarles aquí a nuestra Malcate Esther tan guapa que va a conocer a Andrea Ajashverosh y que viene acompañada de su tío El palacio ahora se siente muy vacío Me he quedado solo y sin mi compañera Con decirles que perdías el apetito Me hace falta una esposa que me quiera Decidí organizar una gran fiesta Inminar a las mujeres más hermosas Y buscaras siempre todas a mi reina Convertirla de inmediato en mi esposa Aún me dejo señoritas El palacio las invita Y si encontrara entre ellas a mi reina Y si pudiera hallar a mi mujer Compartiría con ella mi trono Y yo sería por siempre su rey Y si encontrara entre ellas a mi reina Y si pudiera hallar a mi mujer Compartiría con ella mi trono Y yo sería por siempre su rey Ya me voy en un ratito a la pachanga Al banquete que es por todos esperados Pues mi tío insiste mucho en que yo vaya Quiere ver ese arreglo de tu enamorado El palacio esta noche está repleto Todas quieren conquistar al gran monarca Y parece que se hace calla el convento En que avisen quién será la afortunada Tres en todos El unido Pues el rey se ha decidido Que si Esthercita pudiera ser mi reina Que si Esthercita fuera mi mujer Compartiría con ella mi trono Y yo sería por siempre su rey Y si Esthercita pudiera ser mi reina Y si Esthercita fuera mi mujer Compartiría con ella mi trono Y yo sería por siempre su rey ¡Bravo! ¡Qué bien esta reina Esther! Acompañada aquí del tío Mordejai Pero como toda buena historia siempre hay un malo ¿Quién sabe quién es el malo de la historia de Kuri? Amán, Amán, Amán Y Amán era muy consumido Y yo quería que todos, que todos se hinchen en él Pero ¿saben qué? Mordejai, Mordejai de Ayudí Mordejai, Baruch Mordejai Él dijo no, nosotros los ayudí No nos hinchamos ante el mal Y aquí tenemos un enfrentamiento entre el bien y el mal Entre, sí, este hombre que es tan malo Este hombre que es tan malo Y que es el archienemigo de Amistrael Soy un agro perverso y egoísta De quien pueda me voy a aprovechar Nadie me puede igualar El más salvado de todos sin duda es jamar Y cuando alguien se cruza en mi camino Yo lo aplasto con furia y sin piedad Si estos judíos me quieren más retar Con mi coraje y mi rabia se van a enfrentar En el mundo no hay más malo que amar Cierta, serena, yo me pongo a temblar En el mundo no hay más malo que amar Cierta, serena, yo me pongo a temblar Muy bien, aquí tenemos a Esther Esther, que al principio oculta su identidad judía Pero ella es una judía que está preocupada por su pueblo Y está preocupada por el mal Y a veces, a veces como en el caso de Esther Hay que saber cuándo hablar Y cuándo reclamar Y cuándo pedir por nuestro pueblo Se me olvidó otra vez Como dice Esther ¿Quién me iba a imaginar Que llegaría el momento En que iba yo a ocupar Un trono en este reino Me toca gobernar Y aunque suene sencillo Tienes un chiste ser La reina del castillo Y ahora estoy aquí Quiero cambiar las cosas Y voy a conseguir Progresos y mejoras También quiero encontrar La forma de librarnos Del malvado de amar Que ya quiere matarnos Tengo claro que soy Ahora la esperanza Y que puedo evitar Una enorme desgracia Y no voy a parar Hasta verlo calvado Podés aceptar Amar Nacen los mandatos Bravo, bravo a Esther Que salva a Israel Y aquí tenemos Un enfrentamiento Muy fuerte Entre Bordejai Y Amán El malvado Como dijimos Bordejai no se quería evitar Y Amán Quiso castigar a todo Am Israel Y en ese día En el mismo día Que iba a destruir A nuestro pueblo Finalmente lo que ocurre Es que es castigado Amán, su familia Y Am Israel Nosotros Tuvimos Alegría y bendición Que tenemos Amán y Bordejai Enfrentándose Amán 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 Que sepas que yo mando Que soy muy grande Que soy el amo Ay, Mordejai Yo a ti te ordeno Que me hagas muchos honores Y reconozcas que soy un genio Ay, Mordejai Yo te lo advierto Que si tu desobedeces Tendrá castigo todo tu pueblo Todos van a estar castigados Mordejai y todos los judíos Te digo con firmeza Que no me importan tus amenazas Yo soy un buen judío No me arrodillo cuando tú vas a Eres hombre malvado Y solo quieres ser adorado Pues no cuentes contigo Búscate otro pato salado Ay, Mordejai Yo a ti te ordeno Que me hagas muchos honores Y reconozcas que soy un genio Ay, Mordejai Yo te lo advierto Se equivoca Que si tu desobedeces Tendrá castigo todo tu pueblo No, 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 no me obedeces Voy a vengarme Te lo prometo No tengo miedo Verás que te arrepientes Toda tu vida De lo que has hecho Yo te lo dije Yo te lo dije antes Que no me importa Lo que tú digas Yo soy judío de mundo Y no me asusta Más tus intrigas Lo vuelvo a decir Ay, Mordejai Yo a ti te ordeno Que me hagas muchos honores Y reconozcas que soy un genio Ay, Mordejai Yo te lo advierto Que si tu desobedeces Tendrá castigo Todo tu pueblo ¡Sí, señor! ¡Bravo, bravo! Y el final de la historia Aquí quiero a todos los personajes A Vashti Esa primera reina ¡Que suena fuerte el aplauso! A Mordejai A Amán Y a nuestro rey A Kashmirosh Y el final de la historia Es un final feliz Como toda hermosa historia Y dice Que así sea en este Purim Que tengamos alegría Que tengamos luz Bendición Y la podamos compartir Juntos Con esta canción Dedicada a México Celebrando Purim A la mexicana De México Con emoción y alegría Durante el año esperamos Que se aproxime este día Para poder disfrazarnos Y jugar con la primavera Y jugar con la primavera Sabemos que Sin risas Nada no puede ganar Pulsó en las canciones Sin risas Nadia no puede Ay Nunca Y es pura alegría Nada no puede Nadia no puede Ana ¡A las pernas! ¡Vamos! ¡Vamos aplaudiendo! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡A las pernas! Planeamos nuestros disfraces, aumentarse, cocinamos y nos pichua con cariño a los demás entreganos, por vernos con los disfraces, nos sentimos tan curiosos y si ama nadie menciona jamán, somos retes cantadosos Unida es mucha alegría, la mejor fiesta que hay Dulces canciones y risas, nada nos puede igualar Dulces canciones y risas, la mejor fiesta que hay Por libres, por alegría, nada puede igualar ¡A las pernas! ¡A las holandes! ¡A las pernas! ¡A las pernas! ¡A las pernas! Gracias por ver el video.